¿Qué pasó? Elanita no estaba bien. Nada, se puso como loca, empezó a tirar todo. Elanita no estaba bien. Pero, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Nada, caprichos y esas cosas. Yo pensé que eran caprichos, pero se empezó a hacer un quilombo y un desastre. Empezó a tirar todas las cosas para abajo, la ropa, todo. ¿Pero que discutieron o qué? Para la mierda. Discutimos más. Pero bueno, yo pensé que eran caprichos. El problema es que tengo que viajar y ahí empezó todo el problema. ¿Dijiste como el culo y vos te vas de viaje? Es mi trabajo. Yo tengo que trabajar de esta manera, así, porque vivo de esta manera. Elena, hijita, habla papá, por favor. Te pido, por favor, que la vayas a ver. Bueno, mi amorcito, llamame. Vale, tranquilízale un poco. Te lo pido, por favor, porque yo me tengo que ir. Sí, sí, claro. Que se me va el vuelo y... Eh, ningún problema, Nacho. Eh, dale. Tengo un auto abajo y me tengo que ir. Ya sé, ya sabemos. Gracias. No pierdas el vuelo, chao, anda. Venga, prepárate que vamos para ahí. Mi, 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 mi papá. Pero no, 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 no hablas. ¿Tiene que ir a ver? No, pero tengo que ir a ver. No, 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 no. No voy a abrir. ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? Hola. Bueno, hijita, quedate así, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nos enteramos que te peleaste, por eso estamos acá, hija. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Vos venís a casa, Elena. No. Ah, ¿no? Esta es mi casa. Sí. Elena, esta es tu casa, sí, es cierto que esta es tu casa, pero... Nosotros lo vimos a Nacho muy angustiado, ¿sabes? ¿Qué nos importa que esté angustiado Nacho? Venís a casa, hija. No, bueno... Yo les agradezco mucho que se preocupen, pero los problemas que tengo con Nacho los voy a arreglar yo con él. Eh, Elena, vos podés volver a elegir, ¿sabés? Uno puede volver a elegir, volver a decidir las cosas. No, no, no te quedes con lo primero. Mirá lo que es esto. Mirá lo que te hiciste. Si así empieza, ¿cómo va a terminar esto, Elena? ¿Y ustedes con qué derechos me dicen eso? Viven todo el tiempo peleándose desde que los conozco. Están peleándose y vienen a mí a decirme lo que tengo que elegir y lo que no. ¿A vos te parece que se puede estar tranquilo? Llegamos acá, te lastimaste, no te estabas curando. Estabas tirado a la cama, se te agarra una infección, pero vos... ¿No querés venir a casa? No, venga, yo me quedo con vos. ¿Está bien, no? No. No, 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 vayan, vayan. Vayan y devuelvan las llaves de mi casa. ¿Qué llaves de mi casa? Quédate aquí hasta que te estoy curando. No. Duele, 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 duele. ¿Hernán? ¿Damián? Ay. Bueno, querías intimidad, acá tenés intimidad. ¿Es una ironía, José? No. Yo no me quiero pelear. Yo tampoco me quiero pelear. ¿Vos te querías quedar a dormir en casa de Elena para... para no dormir conmigo? Sí, en un punto sí. Bueno, dormí en su cuarto. Porque en un punto... No sé, yo también prefiero eso. Te descanse. ¿Vos te querías? ¡Voy a estar aquí! ¡Gracias! 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 ¿Well? ...oigan a nuestra casa... ...o przek estás tranquila, ¿ tipos? Hola. Hola, Damián. ¿Qué pasa, Damián? No sé qué se hace. Ha parecido... Yo no sé qué se hace... ...cómo se hace... Que no sé... Sí! Es la decisión más coherente que tome en mi vida, mira... ¿Qué? dakleé... ...No es ninguna locura... ¿Cuál es? Es lo más coherente que hice en mi vida... Cual que es lo coherente que haces... ¿Por qué lo haces? Porque sos una porquería, por eso lo hacés Porque querés que todo el mundo piense mal de mí Querés que todo el mundo diga Mirá, José Chocaclán, deja que el hermano viva en una porquería Vos sos una hiena ¿Eso? ¿La conoce? Sí, yo sí la conozco Lulo ¿Usted es Lulo? ¿Lulo? ¿Qué tengo cara de Lulo? ¿Qué es Lulo? Lulo Ah, soy Lulo ¿Vos? José José Cholica, Cholica Chocame el Iván, Chocaclán ¿De qué te re? Ya sé quién sos vos ¿Ah, sí? Denise me habló de vos ¿Ah, sí? Mal No importa, no importa ¿La hiciste pomada? Yo estuve con un montón de gente fea Con un montón de gente horrible que no era como vos Sabés que no hay nadie como vos, ¿no? No, bueno, sí No, de verdad, no hay Vos sos la única persona que sos como vos Vos sos el único que sos como vos, no hay nadie No, 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 lo repito Son feos Andate ¿Qué pasa? ¿Te enojaste? No Bueno ¿Por qué? Si me enoje Ah, ¿y por qué te enojas? No me gusta que me digan lo que tengo que hacer Y menos la mujer que me sacó a mi novio Que bastante estoy bancándome estar hablando con vos Porque es duro para mí también Cada vez ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos!